Continúan las denuncias de familias de presos políticos al llegar a visitar a los reos en Amodelo, entre ellas está la requisa maratónica que le realizan a los presentes y la reducción de la paquetería, dijo Franco Da Silva, integrante del Comité Proliberación. En su mayoría, los familiares de presos políticos nos informan de que a modo de denuncia que el sistema penitenciario de Amodelo en Tipitapa les han reducido lo que es la cantidad de víveres en paquetería y han establecido ahora un tiempo prudencial para la entrega de estos paquetes. Es decir, ocho días antes a la visita en el sistema penitenciario y ocho días posterior a la visita. O sea que ya está como programado o calendarizado la entrega de estos víveres o paquetes en las instalaciones para los presos políticos. Otra cosa que también hacen ahí con los familiares, los abusos son persistentes y están a la orden del día. Es toma de fotografías a la hora de entregar los paquetes o paqueterías y aparte de eso lo hacen pasar a la hora que ellos estiman más conveniente. Y aparte de eso, en las visitas también hacen lo mismo. La paquetería que llevan para ser entregada en el momento de la visita pasa por una riquiza pero súper minuciosa, así como también la integridad de la persona que la registran de cabeza a los pies. Y aparte de esa situación, se le suman también que lo hacen permanecer la mayor parte del tiempo en las instalaciones desde la ventanilla cero, porque ahora creo que la ventanilla cero es donde lo hacen pasar a los familiares de presos políticos para poder revisar si tienen derecho a visita, si tienen visita programada, etc. La huelga de hambre para los presos políticos como manera de protesta ante los malos tratos a sus familiares y a ellos, atenta contra la salud de los reos de conciencia, dijo Da Silva. Que los mismos presos políticos han establecido de que si no se hace nada para lograr su liberación, ellos van a hacer lo cuanto antes lo que respecta a una huelga de hambre. Eso realmente no es conveniente para ellos porque están privados de libertad y dentro no tienen las condiciones óptimas para gozar de buen estado de salud. Y todo eso va a deteriorar prácticamente el mismo estado de salud de todos ellos. Y si desde ahorita ellos están con un déficit nutricional, ellos no van a poder soportar ni tolerar lo que es una huelga de hambre como lo están estipulando. No es conveniente realmente, lo que tenemos que hacer es presionar nuevamente desde acá a lo interno de Nicaragua y de forma externa. Para Noticias 12, Castalia Zapata.